El fruto del esfuerzo que nosotros hemos realizado y el valor de la experiencia es lo que queremos de alguna manera transmitir al cliente. De chico hemos vivido la finca como propiedad de mi padre y entonces ahí hemos aprendido a apreciar y a valorar los recursos que el campo te ofrece, la naturaleza, la agricultura. Yo estudié ingeniero técnico industrial pero hoy en día lo aplico un poco a todo el proceso industrial que está vinculado a la producción de mora. Mi hermano es ingeniero técnico agrícola y es un poco el motor a nivel técnico de la explotación. Aprovechando ese boom del sector fresero ya hace 20 años pues ya apostamos desde los inicios por diversificar y diferenciarnos en base a apostar por una fruta, un cultivo distinto. Hemos conseguido ese proceso que nos permite romper la estacionalidad y producir todo el año. El sistema de cultivo es un sistema de cultivo hidropónico, contamos con la más avanzada tecnología a nivel de riego, riego a demanda, es decir, la planta en base a los sensores que están puestos en las parcelas, la planta demanda el riego cuando lo necesita en base a la falta de humedad que detecta el sensor. Estamos en la vanguardia de la tecnología en el sector agrícola y eso nos permite avanzar en cuanto al proceso de comercialización, internacionalización y todo lo que eso conlleva. El mercado principal es Europa, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Italia, Francia. También hacemos algunos envíos fuera de Europa, hacemos algo Oriente Medio, hacemos algo Rusia, estamos tanteando, haciendo constantemente misiones comerciales. Igual que todo el sector de los berries aquí en Huelva hace un producto de primera calidad que yo creo que está más valorado en Europa casi de lo que nosotros pensamos o incluso de lo que nosotros valoramos aquí.